Pues nada, continuamos justamente, lo dejamos ayer, ¿de acuerdo? Ya sabéis que ayer habíamos liberado el Spartan, que estaba aquí. Estaba aquí. Y en principio... Vale, la torre está completada. Vale, quedarían por ahí cositas, ya sabéis que quedarían, por ejemplo, coleccionables, que ya sabéis que tenemos por ahí el tema de las calaveras, el tema de esos armarios de tal, alguna, si lo digo, alguna grabación y cositas así. Vale, tenemos un punto de Spartan, de un núcleo, pero bueno, vamos a dejárnoslo, porque ahora mismo solo podríamos mejorar el sensor de amenazas. Aumenta un cifo de la red de detección del sensor de amenazas. Nos lo gastamos aquí. Venga, vamos a gastárnoslo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, alguna cosita por aquí. No veo mucho tema, ni coleccionables, ni nada de nada. Temas de munición. Un poco más. Investiga la excavación de los desterrados. Excavación. Vale, en tal caso tendría que... Dirigirme hacia allí, que está a dos mil metracos, papá. Vale, pues podemos entrar aquí. Y esto en principio está al norte. Sí, justamente. Excavación. Investiga la excavación de los desterrados. Esto quiere decir que... Nada, podemos dedicarnos tranquilamente a ir abriendo zonas según vamos subiendo. ¿Tú has conseguido los coleccionables de esta torre? No, no, Clay. No. Estoy intentando conseguir sobre todo el tema de los núcleos de Spartan y tal. Y lo que voy encontrándome. Pero tampoco... Mi plan tampoco es conseguirlo todo, ni muchísimo menos. Te digo. Cero, cero. No es mi plan. No es lo que tengo en mente. No es lo que tengo en mente. Vale, pues en principio ahora te quedaría aquí Briglar. Estado de adjetivo activo. La marcabra pasión de Briglar por la violencia en el campo de batalla. Le ha ganado respeto a sus iguales. Es famoso no solo por ser el mayor asesino de miembros de la UNSC, sino también por sus horribles y perturbadoras ejecuciones. Emplea una pistola de plasma modificada. Vale, podemos ir a reventarle la cabeza al pago este. Intentamos bajar por aquí. Podríamos bajar por aquí como... Venga, me la juego. Vale, estamos aquí a 300 metros. O sea que tampoco es tanta ayuda. Vamos a coger esto. Que vamos, que yo tampoco es que sea el más adecuado para comentaros el tema de colección. Porque normalmente me suelen dar muy igual, por no decir una barbaridad. Sí que me interesan pues eso. Los núcleos de Spartan para mejorar habilidades. Pero, hombre, si me encuentro alguna grabación, pues estupendo. Pero el tema de tal no es algo que me... No sé. No es algo que me lleve a mí mucho el tiempo, ya lo sabéis. Vale, está bien. Briglar. Qué majo. Qué nombre es. Es uno de los más buscados por la UNSC. No lo subestimes, jefe. Ficel, ten cuidado que nos da cañita, jefe. Vale. ¿Qué teníamos aquí? La escopeta. Acaba de tirar de todo, ¿no? Ahí está. Pan, pan. ¿Qué es ese? ¿Ese era Briglar? ¿En serio? Yo que esperaba aquí un bicharraco enorme y absolutamente salvaje. ¿Y ese es Briglar? No lo veo. ¿Ese es Briglar? ¿Ese es el puyetero Briglar? ¿Ese es el terrorífico Briglar? ¿Cuánto daño me hizo el COD, eh? ¿Cuánto daño me hizo el COD con el tema de... ¿Cuánto daño me hizo el COD con el tema de recargar sin parar, eh? Eso me lo hizo el COD, tío. No me lo hizo nadie más. Vale, y aquí, exacto. Tendremos que hacernos. Cuanto más pequeños son, menos tienden a caerse. Creo que se dice así, ¿no? En fin, Briglar ya es historia. Y teniendo en cuenta su historial, es una buena noticia. Vale, sí, bueno. Pistola de plasma de recargar es bloqueada. Nada, nada, nada. Me llevo lo que... Nada, nada, nada. Dadme esto a mi... Dadme lo que tenéis que darme, ya está. Vale. Más. Sin parar. Sin parar. Aquí arriba. Bases de operaciones BOA-ECO. Buf, lo que pasa es que tiene que haber alguna zona para pasar por aquí, ¿no? ¿O qué? O utilizo viaje rápido. No, viaje rápido no puedo usarlo. Hay forma de... Uf. Vale. Bajamos a ver si podemos activar aquí algo. Porque ahí, por lo que veo, hay una especie de... Puente. Sí, justo. Ahí está. Ahí está. Vale, puente activado. Vale, veo tema aquí. Pedro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¡Para aquí no puedo...? ¡Para aquí no puedo un arma! No, 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 no. ¡Psotecrito! Otro! ¡My testigo! ¡Qué556! Porque tengo esta puñetera fijación por las granadas que explotan. Porque me acerco sin sentido a todas las puñeteras granadas que explotan del mundo. Vale, allí es otro vaso. Bua eco. Lo juego es free to play pero la campaña cuesta, no entiendo. No es free to play el juego. El juego lo puedes jugar en Xbox Game Pass pero no es gratis. Si no tienes Xbox Game Pass tienes que comprarlo. ¿Intentas engañarme, humano? ¿Intentas engañarme, humano? No. ¿No? No. 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 estará solo, Capitán. Solo cuestiono si tiene sentido separarlo del resto del equipo azul. Ese no era el plan inicial. Los planes cambian. Además, tengo otra cosa en mente para el equipo azul. Yo también. Por eso hemos aprovechado su inesperada disponibilidad para ayudar en otro lugar. No recuerdo haber aceptado la reafirmación de nuestros mejores Spartan. De Miss Spartan. Miss Spartan. Base de operación es capturada. Creo que estamos en el extremo de la isla. Es una parte de una antigua estructura contigua. ¿Sabes la fuerza que se necesita para destrozar este anillo? Debe de haber sido todo un espectáculo. Vale, aquí hay más cositas. Vale, reducto del desgarrado. Vamos hacia aquí. El rollo es ir abriendo zonas. Uh. El rollo es abriendo zonas, ¿de acuerdo? Ir liberando Spartan. No he terminado de salir de Valorant, que ahora tengo ganas de meterme al multidest. Está muy guapo el multidest hollow, ¿eh? Y lo digo yo, que mira que yo no juego nada online. Y hoy por la mañana estuve dándole un rato y es, vamos, muy divertido, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Muy, muy divertido. Lo recomiendo un montón. Mirad lo que os digo. Lo recomiendo. Una puñetera barbaridad. ¿Es mundo abierto? Sí, es un... Sí, es zona abierta. Tú puedes moverte sin ningún tipo de problema por... Vamos, por todas las zonas. Lo que sí... Tendría... A ver, voltea. Lo que sí tendría... Súbete, compi. Bajo por aquí. Venga, bajamos. No mires abajo. No mires, no mires, no mires, no mires. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se voltea y ya está. Que sea todo el problema. Vale, lo único que no creo que podamos entrar, ¿no? Destruye los generadores de contención. Dice, a mí me pasa igual para no jugar juegos multijugadores y el Halo mola mucho. Está muy guay llevado. Sí, sí. Está muy, muy guay llevado. Está muy guay llevado. Sí, sí. Vamos, coincido completamente. Vale, me bajo. Dejadme a mí. Dejadme a mí. Dejadme a mí. Vale. Vale, tendría que entrar... Eh, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, por Dios? ¿Quién me dejó aquí? No me puedo creer que me haya dejado aquí. No me puedo creer que me haya metido aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Menos mal. Ahí mejor. Gracias. Hay que hacerse lo, amigos. Venga, coged un arma a hacer algo. Si no os importa, me llevo esto. Gracias. Vamos, amiguis. Vamos. Por favor. Un poco de ayuda. Echadme una manita. Vale, la primera zona es... Está aquí al lado. El Microsoft diseñaba muchísimo dinero para que Richard pudiera buguearse solo. Sí, forma... Es uno de mis poderes. Es uno de mis poderes, sin lugar a dudas. El poder buguearme... El poder buguearme sin lugar a dudas es uno de mis poderes. Seguro. Se nota mucho. Yo creo que es una sorpresa para una cantidad de gente importante porque... Como que a mucha gente, a mucho personal, lo pilló por sorpresa. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Los pilló por sorpresa. Yo creo que al final, oye, todo lo que sea descubrir cosas nuevas. Y pasárselo guay... Modo. Hay un franco. ¿Dónde está el tío? Ah, vale. Es mi compi, tío. Es mi compañero. Es mi compañero. Vale. Intentemos liberar todo lo que podamos. Uno es aquí abajo. Lo único que se va a hacer son los hackers. ¿Hay hackers? ¿En serio? Ah, no lo había visto. No sabía nada, tío. Lo que me parece que está injugable es el modo online de Forza, al parecer, ¿eh? Va muy mal, tío. Dicen que hay una cantidad de... Que hay una cantidad de hackers tremendo, ¿eh? Lo comentan muchísimo la gente, tío. Que hay un montón de hackers y rayos raros en... Si lo digo, en... Horizon. Voy a bajar de aquí porque... No tiene mucho sentido. Vale. No, me lo puedo creer. Uf. Mal. Tenía todo absolutamente descargado. Aquí creo que hay un flanco tirador. Mira que está. Vale, hay uno ahí. Voy a eliminar el otro que está en la otra zona. Lo que dice es la gente se está pasando y también dirá, pues la campaña tiene que molar. Claro, claro. Si al final es todo eso. Es decir, al final... Al final es lo de siempre, tío. Si la gente se lo pasa bien y... Al final no hay que olvidar que estamos hablando de videojuegos, tío. Y hay veces como que se nos olvida un poco, tío. ¿Sabéis? Como que se nos olvida un pelín, tío. El hecho de que... No sé, que estamos jugando videojuegos y que al final es pasarlo guay. Y la gente se lo pasa guay. La gente... Pues mira, encuentra nuevas formas de jugar. Nuevas historias, nuevos rollos. Y la gente se lo pasa chido. Entonces al final... Ahí está ese de ahí. ¿A ver este? Bueno, no, me apetece ver... A ver, quiero probarlo. Sí, es como una... Sí, es el franco que va a ver, sí. Ha caído, o sea, se ha muerto. Este muchacho. Algo ha pasado, eh. Está clarísimamente la... La da un telel. Oye, otra cosita. Mira, pregunta Daniel. El DLC que demarras... ¿Qué? ¿Es un DLC del juego principal? Quiero decir, ¿es un DLC del juego? ¿O es... ¿Es un DLC de historia? ¿Qué haces? Mira que en un sitio es donde ponerte. No tenemos absolutamente... Ni una piñetera mierda de munición. Me tiro al pisto, me tiro al pisto. Las armas de energía... Es un dolor. Mira, tengo que llegar allí. Voy a llegar aquí. Esto es, papá. Bueno. Arma caliente. Morir, ¿no? Puto algo, tío. Vale, vamos a liberar aquí a estos. Vale. Libera al líder de escuadrón. Que está... Ahí atrás. Veo una última señal de la UNSC en esa estructura central de retención. Y está muy vigilada. Sí. Ojo ahí, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Mira, aquí hay otro núcleo de Spartans. Estupendo. Vale, núcleo de Spartan. Estos son los que interesan, amigos. Estos son los que me interesan a mí. Vale, tenemos que ir hacia ahí, que está ahí el líder de escuadrón. Iba de cero minidos, pero eso no es aquí. Uy, otro de los problemas. Puto sabo. Vuelve a tu меня, ¡eh! ¡Vuelve a tu puesta! ¡No! 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 ¡Basta de desterrados caídos! ¡Quién se me negará a esta victoria! En cuanto a nuestro amigo, creo que esa consola controla su fruta. Vale, en principio, esta es la consola. ¡Dichosos los ojos! No malinterpretes mi preocupación, Kaidon. Nadie cuestionaría tu vigilancia a la hora de proteger este puesto de procesado. Sin embargo, no es suficiente. No podemos olvidar lo que sucedió durante la guerra. Un único demonio resurgió de las cenizas de sus mundos y puso de rodillas a todo el Covenant. Ya lo dimos por muerto una vez y nos humilló y avergonzó por aquel entonces. No podemos cometer el mismo error otra vez. Vale, esta supongo que es la que abre la puerta. Estoy mirando por aquí a ver si encontramos algún coleccionado y tal, pero... La zona es muy amplia, o sea que... ¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo estás, amigo? Mira, oigo algo por aquí. Oigo algo por aquí. Por aquí. Sí, aquí detrás. Ahí está. Vale, aquí quedaría... ¿Esto? Aquí habría esto. Aquí habría esto. Llamada auxilio. Redoblad vuestros esfuerzos buscados en cada cavidad. En cada nave abandonada. Mas no los matéis. Nos confesarán donde se ocultan los demás antes del final. Jacklock y sus máquinas lo lograrán. Pronto no se oirá ni el susurro de un solo humano en este anillo. Abrimos aquí también. No, no me dejó... No me dejó recargar, tío. ¿Por qué? Solo te recarga... Ahora que lo pienso. Solo te recarga el arma que llevas puesta. No te recarga la otra tampoco. ¿Qué pasa, Lix? Vale, estoy mirando un poco por encima. A ver si encontramos alguna cosita y tal. Pero no veo mucho más por aquí. ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? Hay algo aquí detrás, creo. Creo, ¿eh? Creo. Richard, ¿tú crees que puedo competir en Halo Infinite con los cótidos de Helder Ring, Ragnarok y Horizon? Hombre, no veo por qué no. Pero bueno, no sé. Tiene pinta de que hay mucho tema, ¿eh? Hay mucho, mucho tema. En 2022 va a ser... Va a ser un año con mucha historia, tío. Va a ser un año con un montón de historia, ¿eh? Yo os digo. Quiero decir... Va a haber muchísimo lanzamiento. Va a haber muchísima historia, muchísimo juegazo. Vale, ya. Vale, ya. ¿De quién es la voz de este tipo, tío? Me suena muchísimo la voz... Me suena un montonazo la voz de algún actor, tío. En castellano. La voz en español. Pero no acabo de caer, tío. No caigo exactamente aquí. ¿A quién ponemos? Vale. Vale, ¿qué forma sería...? Hombre, pues supongo que lo suyo sería... Mira, por ejemplo, podemos venir hacia aquí. Bueno, podemos venir hacia aquí. Ahí hay un núcleo de Esparta, amigos. Hostia, hasta tomar por el orto, ¿eh? Nada, nada, me voy al otro lado. No, no. Voy a ahí. Voy por ahí. Hostia, papá. Pedazo de pateada, amigos. ¿Qué tal, Bamela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Bienvenidas. Realmente, también está guay porque, aunque no lleves vehículo, que lo suyo sería llevar vehículo, las cosas como son, te mueves muy rápido corriendo, andando, sin vehículo. Entonces, no se hace raro ir solamente a pie. Hemos recibido una señal de auxilio de la UNSC. ¿Qué te está pareciendo en un momento el mundo abierto? Me parece, sinceramente, me parece, ¿cómo decirlo? El paso natural, tío, en la saga. Halo siempre se ha movido, o Halo, como queráis llamar, siempre se ha movido de tornos abiertos. Y, en principio, la grandísima mayoría en como espacios vacíos. Pues ahora se les da uso, no sé. ¿Sabéis? No sé, me parece como el paso más lógico, la verdad. Me parece como el paso lógico, tío. Perdón, si vamos por aquí, ¿eh? Sí, vamos bien. Me parece como el paso lógico, tío, sinceramente. Yo tampoco es que sea un gran fan de Halo, eh, ni muchísimo menos, eh. He jugado varios, me lo he pasado igual con ellos, pero la verdad, no es una saga que yo, por ejemplo, pues diga que es una saga que me mega alucina, ni mucho menos, eh. Ni mucho menos. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo soy más de Gears of War. Me gusta más Gears of War que Halo. Pero este Halo tiene un rollo muy fresco, tío. Yo creo que, sin ser un gran conocedor de la saga, sí que me parece que le viene estupendamente, de hecho, de estos cambios que lo hacen un poco más, ¿sabéis? No, pero no sé, algún élite cabreado. ¿Algún élite cabreado? Este Halo tiene un Spider-Gancho. Es un puntazo lo del gancho, eh, os digo. A mí me parece maravilloso, tío. Os digo, me parece una gozada. Le queda tan bien el rollo, le queda tan bien el rollo, tío, que me parece espectacular, la verdad. Eh, vale, si no me equivoco, aquí estábamos buscando esto. Que no sé dónde está. Claro. Esa es otra. No sé dónde está. Eh, ¿por abajo, tal vez? Estoy buscando ese núcleo. ¿Por qué no lo marca? Pregunto. No lo marca, no sé por qué. Por encima de todas las novedades el gancho. Es que le da un rollo, tío, le da una verticalidad. Lo puedes usar para todo, para pelear, para moverte rápido. Es, vamos, un puñetero acierto, os digo, lo del gancho, tío. A mí me parece de lo más guay del juego, sin duda, tío. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el...? Ah, aquí dentro, tío. Había visto que podía entrarse aquí abajo. Me cago en tu vida, me cago en tu vida. ¡Tarán! ¡Hostia! ¿Quién me ha pegado ese tiro por detrás, tío? ¿Quién me ha pegado...? Un francotirador, acabo de ver. Un francotirador, ¿dónde? No sé. Hay un francotirador por ahí que me está enfocando a tope. No lo veo. Ya, ya. Ese es el plan, que no me veas. Hola Ahí está Come gancho, papá Come ganchito, papá Rayo centinela ¿Y esta burrada? Vale, núcleo spartan Boina Rifle de descarga Acabo de leer Ah, bobina Se puede ser más idiota Lo dudo mucho, tío Boina leo yo, colega, y es bobina Puto amo, soy el puto amo No puedo decir otra cosa Soy el putísimo amo Vale, bien, podemos venir hacia aquí Esa arma es god Tiene muy buena pinta, sí La verdad es que huele chida Huele chida Boina, boina Boina ¿Veis el nivel? Es absolutamente lamentable Ignobus Se va a cagar Ignobus Bueno, 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 bueno Pero caballero Por favor Hay un franco allí, tío Hay un franco Que me va a reventar la cara Hay un franco allí Que me va a reventar la mía De la cara Quintetero Quintetero frente a tirador Aguanta, aguanta, papá Que no te coma la ansia Está Objetivo eliminado Pero seguimos en peligro Acaba con el escuadrón El Que me va a reventar el ¡Suscríbete al canal! No sé si lo estamos dando No tengo nada de munición, ¿en serio, tío? No tengo nada de munición, tío No tengo nada de munición ¡Buah! Me estoy metiendo en un jare aquí ahora Más a lo tonto ¿Qué hago? ¿Las escupo o qué hago? ¡Datenedlo! No tengo nada de munición Trituradora, sí, la trituradora, bueno La trituradora es bien, me gusta mucho la trituradora Disruptora, no Pincho volátil El pincho es Dios, tío Clarísimamente Mira, solo por reventar a aquel hijo de perra Voy a subir solo a reventar a la cabeza Solamente por el hecho de reventar a la cabeza El pincho ya no es tal Y si su historial es cierto Las noticias son más que buenas Se me revuelven las tripas solo de pensarlo Así que dejaré de hacerlo Buen trabajo, jefe ¿Dónde estás, tío? Se ha pirado, tío El pincho este es una burrada, eh Os digo, el pincho este Dios, cómo pega esa mierda, tío Vale, pues nada Esto ya está Esta ya está libre Esto ya está libre A ver cómo van estos de las escuadrones Es que esto de las escuadrones Tengo curiosidad por ahí conmigo Porque lo de la Porque lo de la escuadrón No me No sé muy bien cómo funciona, tío Bueno, no tenemos una mierda de munición No tenemos una mierda de munición Me da un poco de rabia dejar Venga No soy muy fan, pero vale Venga, David, que vaya bien Muy impresionada la movilidad Que le metieron al ganchón Mola muchísimo el ganchón Es la hostia Es que es muy divertido Usar, tío Escuadrón pirámide Sí, al parecer son escuadrones Que están como pidiendo ayuda Básicamente Entonces tienes que llegar allí A echar una mano Y supongo que cuando les ayudes Pues se unirán a tus fuerzas Es liberar, supongo Echarles una mano Brancotirador jackal ahí delante Brancotiradores Brancotiradores Son un dolor Es simplemente liberarlos Lo que no sé si puedes Es pedir a esos escuadrones Liberarlos como refuerzos En algún momento de la campaña Yo creo que es como que se Te van Como que se van uniendo A las filas O algo así Pero no sé si puedes tener Control directo sobre ellas No tengo ni idea Ni idea No tengo ni idea No No me cojo ahí No sé si puedes Utilizarlos de forma directa No tengo ni idea Qué poco daño Qué poco daño Hace este robo Debe ser Debe ser ¿Dónde me da, tío? Está ahí atrás ¿Qué suena por aquí? ¿Coleccionable? Hostia, qué guapo Si me dejará cogerlo ¿Saben si se puede meter a jugar en copo? Pues no lo sé, Diego, tío No tengo ni idea, la verdad Te soy completamente sincero No tengo ni idea No sé si se puede o no No lo sé, tío No lo sé No lo sé, amigo Vale, uno cayó Ahí hay otro Meto un poco por aquí, si queréis Trituradora, destructor Destructor ¿Y esta movida? No sé cómo funciona Vale, es como una especie de Es como una especie de escopeta O algo así Es como una especie de escopeta, tío Es como una especie de escopeta, tío Hostia, qué guapo, chaval No me molan nada las armas alienígenas Por el rollo de que se Que tienes que esperar Que se calientan ¿Sabes? Yo por eso al final Me molan las armas de la UNSC, tío Es decir, fusil de toda la vida Y ya está, tío No me acaba de convencer Me da como rabia, tío El rollo de Tío, en serio Tengo que esperar ahora A que se baje ¿Sabéis? Me da como rabia, tío Pero me pasan todos, eh Hostia, esto te voy a poner Me da como rabia, tío En plan Dios Ponganles un cooler Sí, tío Que se enfríen Oye, soplamos O algo Pero por Dios ¿Sabéis? Da como rabia, tío Sí, sí A mí me da rabia, tío Vale, pues nada Misión completa Sí, tampoco Escuadrón pirámide Sí, eso Ahora supongo que esta gente Se une a tu equipo Hablo siendo un pedazo de juego Yo me quedo con WSW Yo me paso lo mismo Yo me quedo con WSW Del aro, además Del aro Del aro Hay algo que me hace Que no Que no acabe de Pillarle el punto A esta saga, tío Y me parece muy extraño Porque yo soy muy fan De De la ciencia ficción, tío Pero no acabo de No acabo de De Tener yo el 100% El feeling Con esta saga, tío No le acabo de pillar yo el punto, tío Vale, podría viajar rápido aquí Ah, sí Aquí sí que podría viajar rápido Vale, tenemos No tengo ningún tipo de prisa O sea En verano se tarda más en enfriar Por supongo, Patricia Seguramente Claro que sí, seguramente Puede que con este Futura Central No, esta me está gustando mucho A mí el control Me recuerda mucho a Destiny, tío Me recuerda un montonazo a Destiny Es Es muy Muy Destiny, tío Este juego, tío Son los músculos de Marcus Sí, sí Marcus está Amoradísimo Marcus es el puto amo No puedo decir una cosa Marcus es el puto amo Cuando acabemos contigo Empezaremos con tus amigos Mola mucho Como 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 Sí, sí Tira, tira Pues yo, por ejemplo, el mundo semi-advertido de Gears a mí no me voló nada, pero es que no tiene nada que ver. Quiero decir, yo me parece incluso extraño que Halo no haya sido antes que haya tenido este enfoque. Porque además hubo años, este juego, salieron varias sagas cuando se puso súper de moda lo del mundo abierto y es que este juego, si te fijas, se desarrolla en mapas enormes, abiertos y donde normalmente no hay nada. Vas de A a B, te enfrentas a amigos, pero no hay nada, está como desaprovechado y aquí sí que tiene rollo, pero Gears of War es una chorrada porque Gears of War tiene que ser pasillero. La idea es esa y el juego tiene que ser pasillero porque la idea de Gears of War es esa. Intentaron probarlo por ver un poco cómo funcionaba, pero no creo que le quede bien. Gears of War tiene que ser pasillero, tiene que ser de ir de A a B, ya está. En mi opinión, en mi opinión. Pero este Halo, yo creo que el mundo abierto me parece como... no sé, es curioso porque, tío, si os fijáis, son enfrentamientos, zonas, mapas enormes, ¿sabéis? Y no está como eso, como desaprovechado y yo creo que le sienta estupendamente la movida, la verdad, no sé. Mi humilde peñón, ¿eh? Tampoco... Richard, ¿dongo Wolfenstein? Doom. Uf, sí, venga, sí, te digo algo, sí, te digo Doom. Venga. Doom, te digo Doom. ¿Quién me está disparando? Ah, es la puñetera nave, tío. Es la puñetera nave, tío, me está derrumbando. Bien. Mira la sensación de libertad que de Doom Street me parece muy buena, pero estaba literalmente vacía. A mí no me acabo de convencer, tío. Yo Gears of War me parece una saga que, en mi opinión, que el planteamiento de pasillero o algo así, yo creo que forma parte de su ADN, no sé si me entendéis. Yo a lo mejor si se prueba otra vez lo hace mejor, pero yo la prueba que hicieron con Gears of War 5 yo me parece que no funcionó para nada. Me resulta buen este Halo porque siempre he pensado que debería ser algo así. Estoy completamente de acuerdo, tío. Yo lo dije ayer y mi opinión es esa. Yo creo que me gusta porque es el que menos Halo se siente, tío. ¿Sabes? Yo creo que había llegado un momento en el que el control se había quedado como muy anticuado, tío. Creo que se había quedado como muy anticuado en cuanto a lo que es sobre todo control, tío. Nada, hombre, para lo que queráis, por dios. Todos los que han sufrido los marines no se rendirán y nosotros tampoco. Escuadrón indiana, valor. Necesitaba cambios. Creo que eso estábamos de acuerdo todos. Yo creo que sí. Pero lo dicho, yo no soy tampoco el más indicado porque yo he jugado varios. Yo, por ejemplo, el Halo Reach me encantó. Me parece fantástico y estupendo. El Halo 1 me parece entretenido. El 2 no pude terminarlo. El 3 no lo jugué. Y el 4 y el 5 me lo pasé guay. Pero no es una saga con la que diga, hostia, tío, Halo, flipazo. No, no. Me lo paso guay y ya. Pero sin más, ¿sabes? No... Y yo la sensación. Estoy jugando y me da la sensación de estar jugando Destiny. Sinceramente. Para ser sincero, los controles no los sienten menos Halo. No sé, tío. Yo... Yo lo siento menos Halo. No sé, sí. Yo creo que al final es bueno. En mi humilde opinión, eh. Pero lo dicho, yo tampoco soy el más indicado para hablar porque... Tampoco es una saga que me vuelva loco. Halo. Para nada. Para nada. Para nada. Sí que creo que necesitaba cambios, tío. Eso sí que estoy, vamos, convencido. Y ellos lo sabían, joder. Lo sabían. Que necesitaba, pues, otro enfoque. Necesitaba cambiar. Necesitaba darle otro rollo. Y yo creo que lo están haciendo puta madre. Ya está, sin más. Sin más. Y yo me alegro un montón. Pese a que no es una... Como digo, pese a que no es una saga que me muera de hype. Me alegro un montón porque me parece que es una saga muy chula. Y que, bueno, se merece el rollo, ¿no? No, al final. completamente de acuerdo, pero que vamos que al final eso es bueno, tío eso al final es bueno al final quiere decir pues que ahí están intentando encontrar pues oye otro camino, están intentando pulir cosas están intentando pues que yo creo que con esto todo el mundo gana, todo el mundo gana porque creo que los, creo que los que son seguidores desde hace tiempo de la saga pues creo que están contentos creo que los que no somos muy fan de la saga, estamos contentos y hay un montón de gente que va a llegar a la saga entonces yo creo que no sé, a mi me suena muy bien me parece que lo están haciendo de puta madre y ya está sin más joder, no tengo ni para pipas estamos recibiendo una nueva señal de socorro de la UNS madre mía, que hago, los escupo si, es que el tema de los controles yo si que creo que había llegado un momento como que se había quedado un poco anticuado como que era un poco un poco anticuado un poco tosco no sé si me entendéis lo que quiero decir y al final compis, pues no olvidemos que oye, te puede gustar algo más o te puede gustar algo menos pero al final estamos aquí para pasarlo bien joder y si te gusta y te lo pasas bien pues lo disfrutas si no sea el caso pues no es para ti y no lo juegas y ya está sabéis pero vamos que hay que no hay que volverles a ser muy locos ya está al final supongo que hay que darle la la importancia que tiene supongo no vale, son estos ¿no? no sé ¿qué pasa Cristian? ¿cómo estás hermano? no sé o o o o o y aquel colega que esta, de titanio ¿ya? he perdido muchos en este anillo pero ahora que has vuelto podrán luchar por su supervivencia joder, esto es un no parar amigos estamos ayudando aquí a todo cristo, de verdad eh, mira, vamos a marcar eso pero voy a viajar rápido aquí mucho se come la cabeza cuando no les llama la atención algo popular, pero es que, tío al final hay que ser un poco directamente hay cosas que te gustan y no te gustan, pero porque no te gusten no tienes por qué hablar de forma despectiva o hablar mal de ellos, tío yo creo que al final sí que se está perdiendo un poco la se nos está yendo un poco a todos la pinza con eso quiero decir puede no gustarte algo y no tener por qué desvirtuarlo o hacerlo de menos ¿sabéis? yo creo que no habría no hay ningún problema, tío, no creo que no me parece que... valiente de Warthog, hostia, qué guapo ¿no? no sé, no pasa nada y a mí, por ejemplo, qué deciros no me gusta Minecraft pero, tío, no entiendo mega colega pero bueno, amigo que se le ha caído un señor encima, tío pero, ¿y esto? que se le ha caído un señor encima, tío entonces eso, yo soy de los que opina pues que, oye, que te puede gustar algo sin decir esto es una mierda ¿sabéis? F por el marine, sí, totalmente F por el marine venga, amigos vamos moviéndonos, ¿eh? nos movemos la morisión nos vamos moviendo, ¿eh? por favor nos metemos hasta la puñetera hasta la puñetera cocina hasta la cocina nos metemos señal de auxilio de la UNSC venga, abajo abajo, todos abajo todos abajo tremenda hostia sí, sí, se la llevo puesta la vida eso es así este se la acaba de llevar puesta hay un élite ahí aquí hay que ir tirando esta mierda nada, hombre lo que necesitáis, por Dios lo que necesitéis por favor lo que necesitéis ¿necesitáis alguna cosita? no sé lo que necesitéis de verdad lo que necesitéis vale abrimos esta de aquí vamos a ver se forman unas tan grandes está guay está guay el rollo las que se montan están chidas están chidas las cosas que no son son divertidas, tío todas las que se montan aquí abrimos con una página que se llama Pidobler videojuegos que vienen los actores de doblaje de muestras de trabajo doblaje videojuegos te lo apunto, manu, tío se me olvidará porque soy una persona mayor pero está guay está guay, tío doblaje videojuegos no hay nadie por aquí a ver a ver, mi gente gracias por recoger nada, hombre lo que necesitéis por Dios que no me entere yo que vale, pues nada vamos por aquí sí, sí vamos madre mía esto petao vamos petao vamos hasta arriba amigos eso sí a mí la forma de conducir en los halos nunca me convenció tío a mí esta forma de tal nunca me convenció y nunca me convence me convencerá no me convence tío no 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 me convence tío la forma de conducir en halo tío nunca me convenció no nunca lo ha hecho tío vale, vale relajémonos a ver venga, vaya reventar hostias o sea, me tan hostias como vamos vamos amigos no cabe más gente no, no, no tío no cabe más mira, mira que estamos montando chaval hostia que guapo chaval hostia que guapo cuidado cuidado abajo abajo hostia que guapo tío menudos jamás tío Oscar muchísimas gracias hermano gracias por esa donación de la arabeco menudos jamás tío menudos jamás de la vida es un depósito de mantenimiento veo varias plataformas de reparación y depósitos de combustible hay que destruirlos para acabar con el puesto avanzado espera Richard que traigo los marines y nos montamos una raid la que se montó ahí fue pequeña puñeteros francotiradores espera amigo que ahora me toca a mí espera que ahora me toca a mí espera que llevaste ya varias veces por ahí tocando la moral en plan no sé qué tal qué me dices amigo cómo te quedas no puedo coger eso oye se puede volver se pueden robar ¿recordáis los anteriores cómo 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 se robaban vamos ¿se pueden robar? sabotea las plataformas destruir los depósitos ay Dios mío eres de los míos por Dios amigo perdóname aquí estamos avanzando sin objetivos ¡Arrancadle la armadura! espera destruir la torreta ¡Donde te pido! ¡Ya! ¡Pillada bebé! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oh! todos los caminos conducen hasta mi victoria todos los caminos ¡no! ¡no! ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¡hostia qué guapo chaval ¡hostia! ¿qué me estás contando tío? ¡hostia! ¡qué guapo! ¡ojo que me explota esto! ¡buah! me acabo de flipar muchísimo tío ¡hostia! ¡qué guapo chaval! me acabo de quedar para allá tío os digo tres sesenta ¡bitch! ¡tres sesenta ¡bitch! vale en principio aquí creo que no sé lo primero vamos a abrir la puerta por si tiene si tiene que venir alguien más ese guancho recuerda mucho al de Azkau sí, totalmente sí, sí, sí claro un segundo que tengo que tirarle aquí de todo ¿cómo puedo fallar eso papá? vale vamos a vale voy a abrir este también lo que sí necesito es vale aquí tengo varios voy a lanzarle aquí todo lo que pueda ir vale otro ahí todo el día está petado por aquí está todo el día petado de movidas de estas y ahora no hay ninguno por aquí ahora mismo lo que estoy buscando es depósitos pequeños pero no encuentro gran cosa la verdad es que me da rabia gastarme la munición tío no sé Richard ¿qué estás jugando modo calidad o modo rendimiento? modo calidad de calidad mira aquí hay munición estupendo bueno pues joe me da rabia tío gastarme acabo de perder tío ¿pierdes las armas cuando sí tío mira ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer pues perdí el francotirador eh tío pensé que iba a caer en el suelo y que iba a poder recogerlo pero no tío lo acabo de perder antes no se quedaban antes no se quedaban en el en el suelo mi chico yo te agradecemos por todo lo que haces por los videojuegos y nosotros un abrazo y mucha suerte felices fiestas Samantha un abrazo muchísimas gracias gracias a ti y gracias a tu pareja pasadlo bien feliz navidad un abrazo un abrazo grande mira se van a acabar las mierdas yo disparo yo disparo venga montate usa granadas si es que me da rabia gastar granadas también la verdad sinceramente me da rabia gastar todo soy un rata asqueroso quítate de ahí quítate de ahí que voy yo ah cierto mira muchísimas gracias no recordaba yo el tema de los NPCs cierto people cierto tenéis toda la razón muchísimas gracias es cierto no recordaba lo de que porque los anteriores Halo también se podía hacer lo de que se pueden quitar a los compañeros es cierto es cierto ¿cuántas calorías recibe al jefe? no sé pero verle comer debe ser un show te digo verlo comer debe ser una puñetera locura porque ese pedazo de armario empotrado lo que debe comer Rebe muchas gracias guapa hola 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 pero que dices pavo me voy a comer porque me bajó de la movida chaval me mataste este tío mierdas verle 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 comer tiene que ser un show eh hostia ojo poca broma espera espera pavo 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 eh vale si destructor mira aquí me voy a así muy bien espera espera amigo 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 te lo cambio te lo cambio trae esas esas buenas buena que hacéis con mi coche que hacéis con mi coche vale en principio una está aquí detrás una está aquí vamos a meterlos aquí vamos a bajarnos utilizar mi galleta utilizar mi galleta utilizar mi galleta que dispararte dispararte en serio ¿dónde estáis ahí hay un seca aquí está necesito necesito entrar hostia puede estar locura vale aquí lo que sí creo que hay hay una hay otra no sé aquí voy a poder entrar nada hombre gracias gracias compis gracias hola duracos he visto tus informes acerca de las capitales bajo la ubicación potencial de la excavación y son prometedores nuestra aliada piensa lo mismo pero no confía en nuestros métodos así que quiere visitar el yacimiento asegúrate de que no se preocupe de nada si logras desenterrar los secretos de este anillo alcanzarás la gloria ahí está la otra y no tengo que recordarte lo que pasa si fracasas ensalada de hostias amigo destruirlo uy perdona amigo perdona 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 por dios perdóname las misiones son más y eso no las subirás a youtube si voy a subirlo todo básicamente si si voy a subirlo todo si porque tampoco parece muy largo entonces si tampoco tengo pensado editar mucho la verdad no tengo pensado editar demasiado otros juegos si por ejemplo que estoy editando bastante más estoy más esto los 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 GTA si que estoy editando todo lo del medio solo dejo las misiones y tal pero aquí no aquí lo estoy haciendo todo al final no es un juego nada largo entonces y además no sé me mola me parece divertido o sea que tampoco vale sería otra plataforma así no se pierde nada de contenido bueno habrá gente que le guste habrá gente que no pero no sé bueno al final ya tienes que hacer un poco lo que tú creas con el mundo o lo que te apetezca en cada momento vale mira aquí vamos a pillar munición aquí me voy a pegar la forma ojo eh no sé que me estaba esto está fuerte vamos a dejar la zona abierta si nada la música es una barbaridad la música es una puñetera barbaridad no puedo decir otra cosa más que la música la música es una barbaridad es es absolutamente épica tío es es muy gorda la música tío es una puñetera salvajada vale tenemos forma de entrar desde aquí dice abajo vale como puedo en la parte inferior puedo entrar desde algún sitio no y aquí tampoco vale desde arriba creo que tampoco podemos desde arriba podría ser cantidad de tocando el juego del año sí perfectamente claro que sí vamos hombre yo no he jugado entero está jugando un ratito llevamos unas horitas pero vamos me parece un juego más grueso ¿cómo puedo entrar ahí abajo no sé podría que desde esta zona podamos bajar hasta aquí no sé vale aquí lo que hay es un coleccionable wow me pillaron los dos me dieron a la vez el puño tío a la puñetera vez me dieron el puño a la vez ojo porque ahora me van a venir bien bueno una vez vale hombre dos creo que entro desde aquí te lo explicaron bien me metieron sí es la parte de abajo sí estamos entrando sí justamente sí hostia qué guapa esta parte inferior saluda saluda aquí no hay nada más sí la música es un desfase esto es un desfase es un puñetero desfase algún juego que recomiendes a alguien que cae compresión un PC decente de primera vez este mismamente Halo Halo Infinite me parece un juego perfecto hombre yo me arrepiento un poco de no verlo jugar un PC la verdad os digo me arrepiento un poco de no verlo jugar un PC las cosas como son pero bueno salió así salió así fue por el tema de porque cuando iba a instalarlo el otro día en cuando iba a instalarlo el otro día en el PC cuando iba a instalarlo el otro día en el PC tenía un montón de archivos de bueno de vídeo y tal y tal y y y dije bueno nada no tengo no tengo la misma capacidad dije bueno pues nada lo primeramente lo que guapo hay armas que tienen disparos secundarios gracias muchísimas gracias por el team muchas gracias agradecido muchas gracias gracias por el team la verdad vale esto creo que es aquí no venga zalea que vaya bien esto guapa vale 100 de valor bueno pues en principio esta zona ya está aquí quedaría eh sí otra zona esparta bueno os estáis llevando un pelín esa ahí arriba núcleo esparta arriba es que me parece que le pinta tan bien tío le sienta tan tan puñeteramente bien en el rollo tío lanzó una potente explosión de onda de choca al mantener pulsado el cuerpo a cuerpo mientras avanzas con el gancho primer golpe vamos a meter aquí aumenta un 15% de resistencia adicional vamos a mojerrar aquí lo de hecho claro que sí se te quedas flipando me está gustando mucho me está gustando muy mucho muy 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 mucho y al final eso me parece que es buena cosa vale aquí hay sí vamos hacia aquí al final hombre cuando te lo pasas wea y no tienes y sobre todo también yo creo que al final en todo esto el tema de la expectativa tío cuando no tienes mucha expectativa al final resulta mejor no tienes mucho hype que te coma no tienes expectativa siempre mantener la expectativa baja tío y al final yo creo que funciona de puta madre el rollo hay veces que es complicado lógicamente pero yo creo que eso de mantenerla no tener mucha expectativa y luego llevarte la sorpresa me parece que es fantástico la verdad puedo tirarla ahí es que veis tío bicho bicho veis que al final lo vertical que es tío coges tiras no tienes no te para nada tío no te para nada y tienes la sensación de que puedes subir por cualquier parte recuerdo cuando jugaste a Gears pues exactamente igual tío ya veis era también una sala que desconocía lo jugué bastante tarde tío pero me enamoré tío me enamoré tío me enamoré a mi Gears of War me flipa tío me parecen unos juegos cojonudos base avanzada base avanzada de operaciones más adelante nos vendría bien una zona de aterrizaje en este área pues sí nada para allá que estoy hombre yo lo que me no lo tengo bueno tío si lo tengo aquí al lado me enamoré tío me enamoré tío me enamoré tío me enamoré tío no lo jugaremos en enero tío porque en enero no hay no hay mucha historia que me haga tilín no hay mucho lanzamiento y en enero estoy seguro de que lo vamos a jugar al menos eso es la idea yo si va todo bien yo creo que en lo que queda de diciembre en este mes de diciembre yo creo que vamos a terminar GTA San Andreas vamos a GT vamos a terminar este este Halo bueno Halo Infinite vamos a terminar Alan Wake si nos mola puede que terminaremos a Asterix y Obelix le daremos un rollo a Chorus yo creo que este mes puede que caigan 4 o 5 juegos tranquilamente y luego ya me gustaría dejar para enero para jugar tranquilamente Cyberpunk y en febrero ya salen más cositas sale Daylight 2 ya sale Horizon pero me gustaría jugar en enero ¿qué tal Carmen? a por el terminal vamos a hacerlo oficial pues nada hombre vamos a hacerlo oficial vale bien hecho voy a echarle listos de los desterrados estamos en una de las rutas de transporte más activas de todo el anillo ahora sustenta la excavación de Escarum pero durante la mayor parte de la guerra transportaba a los prisioneros a Escarum no le va a gustar nada perderla vale excavación esta es la misión vale pues si si queréis podemos ir a hacer la misión gracias